Para mí la soberanía alimentaria es algo que nosotros mismos lo estamos produciendo de todo lo que nosotros vamos haciendo, tanto producción como algunos derivados de la misma producción, dulces, artesanías todo eso vamos a nosotros haciendo nuestra propia soberanía por ejemplo nosotros hacemos esto, tenemos un curso de cultiembre y estamos elaborando esto también elaboramos dulces, mermeladas, arropes, de todo estamos haciendo un poco estamos entre, somos cuatro personas que estamos formando un grupito y entre las cuatro hacemos esto, también de los derivados de las frutas, hacemos dulces, mermeladas todo eso, y salimos en las ferias, por ahí en feria o entre mismos vecinos nos vamos intercambiando nosotros propios vamos haciendo la soberanía alimentaria no dependemos tan solamente del negocio entonces no perdemos algo que ocurre